¿Saben qué? Es una delincuencia para la que ustedes no están preparados. De verdad, yo... Se nos dijo. Se nos advirtió. Se nos avisó. Y hoy Chile está viendo por el espejo retrovisor el vehículo de delincuencia que se nos viene atrás. Ecuador, El Salvador, Venezuela, y muchos países de Latinoamérica, lamentablemente, han caído en las garras de la delincuencia y del crimen organizado. ¿Por qué? Porque sus gobiernos han decidido implementar una política de derechos humanos enfocadas en los delincuentes. Han decidido que el Estado y el gobierno han decidido que deben priorizar los derechos humanos de aquellos que cometen crímenes, de aquellos que son terroristas, de aquellos que asesinan personas y que cuelgan los cuerpos de estas personas en los puentes para ejemplos del resto de la ciudadanía. Chile, lamentablemente, está avanzando en las mismas políticas. Cuando en Chile los delincuentes han quemado el país y el presidente Gabriel Boric ha decidido concederles una pensión de gracia, está dándole a la ciudadanía el mensaje de que los delincuentes están por sobre los ciudadanos de bien de este país. Yo les digo, queridos amigos de Chile, nos están persiguiendo y estamos mirando a través del espejo retrovisor la realidad que se le viene a Chile si el presidente Gabriel Boric no enmienda su camino ahora y empieza a poner mano dura con la delincuencia y le hago un llamado a todos nuestros parlamentarios, sean de derecha o de izquierda. La seguridad es un problema de todos y Chile debe avanzar en políticas públicas y debe avanzar en aplicar la ley en contra de los delincuentes y no concederles indultos y no concederles pensiones de gracia y no estar preocupado de los derechos humanos de los delincuentes y de los terroristas sino que preocuparse por los derechos humanos de las personas de bien de este país, de aquellas personas que se levantan muy temprano en la mañana para hacer crecer esta nación. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos humanos pero si yo tengo que decidir entre dos personas una de bien y un terrorista, un asesino, un descuartizador, un sicario, créanme que siempre hay que optar por los derechos humanos de aquellos que son una puerta a nuestra nación. Chile abre los ojos de una vez por todas.